Buenos días a todas las profesoras y profesores a nivel nacional. Me encuentro en presencia de nuestra colega Katherine Rosas, del directorio regional metropolitano, quien les habla, Carlos Ojeda Murillo, dirigente nacional que hemos estado a cargo del plan de incentivo al retiro. Sabemos que este es un proceso doloroso que está demorado aproximadamente en cinco años y hemos estado avanzando en la medida en que nosotros hemos propuesto una fórmula que hoy hemos venido a conversar con el ministerio. Afortunadamente se nos ha dado el nombre de la persona que va a estar a cargo y vamos a sostener una serie de reuniones programadas durante el año para ir resolviendo y avanzando en los procesos años 2018, 19 y 20, que es el compromiso que tiene hasta el momento este gobierno. Así que queremos informar que a partir de hoy nuevamente vamos a estar utilizando la exitosa fórmula con la cual estuvimos trabajando el año pasado y que logramos resolver el 100% año 2017 en un 82% el año 2018 y en un 32,5% el año 2019. Katherine Rosas. Gracias, Carlos. Bueno, principalmente acotar de que la reunión que sostuvimos hoy día dejó desde ya programadas las siguientes reuniones a partir del día lunes donde se nos va a entregar un diagnóstico respecto a las distintas comunas y regiones y el proceso de avance del bono de retiro, lo cual es sumamente importante para las y los profesores que actualmente se encuentran en este proceso y que sabemos que de manera urgente necesitan tener respuestas sobre aquello. Así que, de todas maneras, vamos a estar informando de los avances que tengamos en este sentido y articular efectivamente las reuniones con los diferentes sostenedores, los profesores que están afectados por esta situación para de esa manera entregar certeza que es lo que se requiere hoy día. Muchas gracias. Gracias.